Muy buenos días, queridos amigos. Vamos a escuchar el Evangelio para el día de hoy, miércoles 30 de octubre, penúltimo día del mes. Continuamos leyendo el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, hoy los versículos 22 al 30. Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó, Señor, son pocos los que se salvan. Él les dijo, esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera, y llamaréis a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él os dirá, no sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir, hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os dirá, no sé de dónde sois, alejaos de mí, todos los que obráis la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas, en el reino de Dios, pero vosotros os veáis arrojados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, este evangelio, si lo recordamos bien, hace unas semanas fue leído un domingo. Y decíamos aquel domingo, una reflexión que hoy quizás podemos recordar. Esta idea de, entren por la puerta estrecha. La puerta, como lo dice el evangelio de Juan, es Cristo. Cristo es la puerta por donde entran las ovejas. La puerta estrecha es Cristo. La puerta estrecha no es simplemente complicarse la vida. La puerta estrecha no es simplemente buscar lo más difícil. La puerta estrecha es que filtremos nuestra vida por Cristo. Que le preguntemos en realidad, frente a cada decisión, al Señor, esto es lo que quieres, esto es lo que te gusta. Si lo hacemos así, sucesivamente, en las pequeñas y grandes cosas de la vida, llegará el día del juicio y sabremos que seremos aceptados porque no nos hemos engañado. Hemos vivido realmente buscando la voluntad de Dios. Mientras que si nos conformamos con ciertas prácticas religiosas, rezos, que son importantes, pero no filtramos nuestras decisiones, nuestra vida por Cristo, corremos el riesgo de engañarnos. Y que aunque hayamos rezado mucho, ido a misa, confesado, sin embargo, no entremos al reino porque lo nuestro fue un ritualismo y no fue una consistencia de vida. O sea, es un llamado a la coherencia. Que hoy yo le pueda decir al Señor, bueno, voy a hacer esto, que yo lo haga como tú quieres, que yo almuerce como tú quieres, que yo duerma como tú quieres, que yo trabaje, que yo trate a la gente, que haga cada cosa como tú quieres. Y así estaremos entrando por la puerta estrecha. Qué buen propósito para este día. Vamos a vivirlo con mucha ilusión. Que tengan todos un buen día y Dios los bendiga.